Desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en calidad de directora general de la agencia, quiero enviar un saludo especial a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, ASO Capitales, por sus 10 años de creación, entidad con la cual hemos realizado una serie de actividades supremamente importantes con el fin de elaborar proyectos, en especial con las 32 ciudades capitales que han realizado ese diplomado territorial con el que se busca enriquecer el pensamiento estratégico para la defensa jurídica de las entidades territoriales. Además, la implementación del modelo óptimo de gestión en 14 ciudades capitales para el fortalecimiento de las funciones y actividades relacionadas con el ciclo de defensa jurídica y especialmente la prevención del daño antijurídico. Felicidades a ASO Capitales en sus 10 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!